En primer lugar, nosotros pedimos, primero para regar el campo, nosotros pedimos que el alfalde nos dé el 4 de enero, pedimos al que sea 15 de enero de Bogotá. Lamentablemente, recién esta semana ha sido atendida, pero también le pedimos, como te dices, un apoyo para los clubes, un apoyo para los clubes, para aquellos dirigentes que incentivan al deporte en su barrio. Recuerden que no se disfierden, ¿no? Él dijo que lamentablemente no iba a poder apoyar, no solamente le hemos mandado asfixios, sino que verbalmente, no hemos identificado con él, directamente con él, y verbalmente nos dijo que no, ¿no? Que no iba a apoyar, lamentablemente que no había, no había una deuda manera de dinero para eso, y no iba a poder apoyarlo. Increíble. Hay una denuncia que yo se la hago, le hago la interrogante a usted, porque usted es uno de los dirigentes de esta liga, y también conocedores de lo que tiene, o lo que le falta al estadio de Cruz Blanca, que pertenece a Chincha Alta. Teníamos información que había sido vendido el portón de este escenario deportivo. ¿Qué hay de cierto? ¿Quién lo vendió? ¿Cómo lo sacaron? ¿Quién están involucrados en esta venta del portón de este escenario deportivo como es en Cruz Blanca? Oficia, sinceramente, eso no, no, no tengo, no tenemos nuestro conocimiento. Lo que sí tenemos conocimiento, ya, desde el día hasta ayer, estuvimos visitando el campo deportivo. Lamentablemente este campo deportivo, la municipalidad de Chincha, no ha invertido ningún crédito en este campo. En este campo, la liga, con los 46 clubes, tuvieron que ser perjudicados, porque para, de alguna manera, para de alguna manera, nos fue a pelar por la salud, por el físico de los jugadores que iban a estar en este campo, y a participar en este campo, la época tuvimos que invertir cerca de 5.000 sueldos, ¿no? Y como tú sabes, como bien sabes, pues, el mantenimiento del campo, no ha caído que es el único campo deportivo que tiene la provincia, que tiene el distrito de Chincha, lamentablemente, nosotros fuimos y invertir cerca de 5.000 de los jugadores, para, de alguna manera, dejar más o menos en óptimas condiciones este campo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta todas estas dificultades que ustedes están pasando, compartiendo el campo deportivo, que al parecer se le está dando prioridades a la Liga de Pueblo Nuevo, por parte del alcalde Lucio Juárez Ochoa, ¿qué pretende o qué es lo que han pensado ustedes? Porque definitivamente con todas esas trabas, con todas esas piedras en el camino, es muy probable que hasta de repente no culmine el campeonato, y se perjudiquen muchos clubes, se perjudiquen muchos jóvenes también que quieren participar en este deporte. Sí, a mí me apena mucho, de verdad, me apena mucho, como Liga de Pueblo de Chinchalda, me apena mucho porque ya los clubes, más a ver que las autoridades me apoyan, ya no tienen ganas de participar, ya los clubes, no tienen ganas de participar, ¿no? Es lamentable, es lamentable, de verdad nos sentimos iluminados, más a ver, más a ver, más a ver, hay que decir las cosas claras, de este presidente de la Comisión de Deporte que es un incompetente, ¿no? Que simplemente, no sé por qué, pero jala pues, jala el molino para el vecino, y no realmente para los dueños del campo. Es lamentable que no tengamos apoyo, que los dirigentes de los barrios no tengan apoyo, cuando la única intención de ellos es intentar el deporte, y alejar a la juventud, a la niñez, ¿no? Del vicio de las drogas y del alcoholismo. Definitivamente que es preocupante, es preocupante lo que ha sucedido en el año 2012, y más preocupante es este año 2013, que están pasando todo esto, teniendo en cuenta que ha sido nuevamente ratificado en el cargo el señor Domingo Tazaico Carvajal, a quien usted está cuestionando por su inacción, por su incapacidad, como lo viene manifestando. ¿Sabe usted que para todo este año 2013, nuevamente ha sido designado presidente de la Comisión de Juventud, Recreación y Deporte, el señor Domingo Tazaico Carvajal? ¿Qué invocación, en todo caso, a la autoridad municipal? Bueno, que él como alcalde, creo que debe designar a la gente capaz, ¿no? La gente que está incluida en el deporte, que más o menos sabe del tema, una gente incompetente, que lamentablemente lo único que hace es que las personas de bien, y lo único que quieren, la única intención que tienen es fomentar el deporte en nuestra provincia, pues suponga lamentablemente trabajo, ¿no? Tenía una información adicional, bueno, le vamos a hacer la interrogante, porque hoy nos habían confirmado, o nos habían informado, de que la Liga Distrital de Chincha Alta se estaban reuniendo con todos sus clubes para declarar persona no grata en el deporte al señor Domingo Tazaico Carvajal, ¿qué hay de cierto? ¿Han pensado en esta moción que ustedes pretenden presentar como una medida de rechazo y protesta a la forma y modo como se le viene maltratando a ustedes? Bueno, sí, sí, sí hubo un pedido de uno de nuestros delegados, hubo un pedido de uno de nuestros delegados que nosotros hablamos personalmente con el señor Domingo, y también hablamos con el señor alcalde de Lucho Juárez Ochoa, y a pesar de la insistencia del señor alcalde para que resuelva el problema en cita, pues él se negaba, y por esa indignación, creemos que fue testigo ese delegado, pues pidió, ¿no? A que le declaremos persona no grata, que la persona no grata en el deporte, porque no es posible, pues, que haya ese atropeño, y más aún, de un regidor todavía de deporte de la comuna, ¿no? Yo le agradezco infinitamente, amigo Yataco, y estaremos en contacto para seguir informando y ver el desenlace. Ojalá que con todo esto que se ha informado, la autoridad edilicia se reivindique, aunque parece que no va a ser así. Parece que no quiere dar su brazo a torcer, no sabemos por qué, pero sus razones tendrá que explicarlo a la población de Chinche y a todos ustedes. Y ojalá que el señor Domingo Tazaico Carvajal se deje, puede estar haciendo cosas, de repente, en beneficio de otros, o de sus propias, o sus propios beneficios personales, y de entregar definitivamente este cargo, que al parecer, según lo que ustedes están señalando, lo van a declarar persona no grata, parece que le ha quedado muy grande el cargo, que lo va a tener que ejecutar todo este año 2013, tal como indica la resolución número 087 que tengo a la mano. Muchísimas gracias a usted, no sé, su palabra final es, alguna invocación a las autoridades, algún mensaje a todo el pueblo de Chincha, a toda la clase deportiva que está escuchando, y que definitivamente nunca antes se había atravesado por esta situación tan difícil y preocupante en el sector deporte como es en Chincha Alta. Sí, bueno, agradecemos que tenemos dicha por el espacio dado, y decirle a toda la gente deportista que quiere el deporte, que la Liga Chincha Alta, los directorios, y todos los clubes, los 36 clubes, que todos estamos unidos, que estamos de la mano, más aún por eso, gracias a Dios, esta semana ha entrado las 15 bolsas de vida que le pedimos el 4 de enero, le pedimos la rosa de uria, y los mismos dirigentes, los mismos dirigentes, los mismos delegados, el mismo presidente de la Liga Ejecutiva que está yendo, nosotros estamos operando con la mano en mano y nosotros mismos estamos echando la uria al campo. Pero de verdad, es muy lamentable, muy lamentable, que nunca sea, nunca sea, pues la municipalidad de Chincha pueda contratar a un jardinero para que vea ese campo, pero nosotros seguimos en todo el lucha, seguimos para el bien de los deportistas, de la juventud Chinchana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted, amigo Yataco Fox, por esta comunicación telefónica, estaremos en contacto en cualquier momento. Muy amable usted por eso.